Música Estuvo muy bueno la verdad, hubo muy buenas bandas, estuvo muy variado también Lo que yo noté fue que hubo más cosas en el evento, por ejemplo, la entrada de reconocimientos y el hecho de que ya dieron las bandas elegidas para tocar el último día Hubo buena respuesta a la gente, al menos tocas me fue muy bien Mucha gente se interesó por el proyecto, me gustó Pues a mi se me hace una propiedad ya que no se han enfrentado muchos pasos a lo largo de estas épocas Porque ya se fueron extinguiendo el hecho de hacer tocar seguidas Y me parece excelente que se abra un espacio para bandas de cualquier género que se expresen y que mucha gente los pueda escuchar Música 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 Apoyando este movimiento rock que es muy poco en la ciudad pero siempre se apoya y tiene mucha calidad Yo tomo como influencia primeramente bandas muy buenas como el Puerto Cass, toco muy bien Hablando de otras bandas, altera un buen show, muy bien ejecutado y trae una propuesta muy buena Pero lo mejor, lo mejor que yo siento de que paso de este video fue el encuentro de contra La verdad fue acá lo de lo que yo pudiera esperar así que sorpresa, me recordó a mi juventud Música Pues yo los invito a que vayan el próximo domingo Va a haber muy buenas bandas, van a estar conmigo el Bastador de Lucierno Música Centauro Música 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 Enfermo No llegué Y para componerme ando de vago No me des tu obediencia Porque te enseño mi cuerpo de lobo Donde la piel estuvo débil Con una hambre que no me enoje cantar En mi vida Keep rocking No me des tu No me des tu No me des tu